No sé, me llaman, me llaman, me llaman, me llaman, me llaman... Yo tengo ganas de verte Porque ya no estás aquí Tengo ganas de decirte Lo que yo siento por ti Que no he podido olvidarte Que mi alma llora por ti Te sigo queriendo tanto Como cuando te conocí Y ahora que no estás Siento un vacío en mi corazón Y recuerdo tus palabras Cuando decías Te quiero amor Y ahora que no estás Y ahora mi corazón Pensando en los momentos Que juntos pasamos Tú y yo Te quiero amor Y ahora que no estás Y ahora que no estás Siento un vacío en mi corazón Y ahora mi corazón Y ahora que no estás Y ahora mi corazón Y ahora mi corazón Te quiero amor Y ahora que no estás Te quiero amor Y ahora que no estás Y ahora que no estás Te quiero amor Gracias.